Él está siempre presente en donde está un artista, en donde estamos nosotros que tenemos la responsabilidad a veces de charlar con ellos, hacerles una entrevista, presentarlos en algún escenario. Pero antes voy a saludar a todo el equipo que está acá trabajando, por supuesto, a los que están en planta transmisora. Mariela, muy buenas noches. Buenas noches Rubén, una noche fresca en Formosa. Fresca, agradable, especial como para que nos estén mirando desde, no solamente desde Capital, de todo el interior, a través de la señal satelital de nuestro canal, a través de la página web www.lapachotv.com.ar porque no pueden perderse el programa de hoy. Quiero que nos digas, Mariela, los números telefónicos, porque tenemos para que se comuniquen con nosotros a través del mensaje de texto y también si quieren hablar un poquito de Kiko, si quieren aportar algo, lo van a poder hacer a través de una línea fija, la de nuestro canal. Así es Rubén, bueno, para comunicarse con nosotros para los mensajes 3704-5454-020. Repito, 3704-5454-020. ¿Y para los teléfonos de la línea fija? Ya en breve. Bueno, perfecto. Quiero saludar a Gerardo Olmedo, mi querido amigo, amigo del arma, hermano del barrio San Miguel, que está acá también con nosotros, haciéndome el aguante, que ya vamos a estar charlando con él. Pero ahora vamos a presentar algunas figuras que realmente yo, cada vez que tengo la oportunidad de charlar con ellos, es un placer, un lujo. Son maestros de la música, maestros de la vida, maestros de ensemblanza, que a varias generaciones a través de su participación en distintos grupos musicales, también pudieron dejar toda su enseñanza, transmitirle todo lo que sabían. Y lo más importante es que estos músicos que voy a presentar no se guardan nada para ellos. Siempre trabajando en la docencia, transmitiendo todo lo que la vida le ha dejado como artista. Y para mí es un placer hoy tener en este programa, les decía, muy particular, porque vamos a recordar al Fran Sinatra Formoseño, como lo bautizó el querido King Clave, nuestro padrino, recordando que esta persona es también nuestro padrino en radio, que fue la primera vez, porque este programa es la traslación de la radio a la televisión. Y el que en aquel momento, cuando fui a hablar, le dije si quería ser el padrino, contar algunas anécdotas, le conté el proyecto de Inolvidables, fue él que me dijo, no hay ningún problema, inclusive tengo muchísimos regalos personales que me ha hecho en vida nuestro querido Saturnino López, Kiko Monsalve para los amigos, simplemente Kiko para algunos, que tienen su historia, ¿no? Y hoy lo vamos a recordar a través de la música y también a través de otros aspectos que quizás la mayoría de la gente no lo conocía. Lo conocía sobre un escenario, lo conocía tocando el saxo, lo conocía cantando con su voz, interpretando canciones de gran envergadura, como Granada, por ejemplo, que era una voz muy especial, participando en películas como La Pandilla Inolvidable, participando también en grabaciones en una de las primeras que hizo un grupo de primer nivel aquí en Formosa, en Buenos Aires. Bueno, todo eso ustedes se van a enterar con estos maestros de la música que me están acompañando. Por eso voy a hablar primero. Se pusieron así, no sé por qué. Le voy a preguntar ahora a él por qué se pusieron así, porque me dijeron así como comentándome, estamos todos de acuerdo a la generación y cómo ingresamos a la orquesta. Señores, muy buenas noches. Ex los latinos, los latinos por siempre. La orquesta mayor de Formosa que tenía como amigo, como director, a nuestro querido Kiko Monsalver, el cual vamos a recordar hoy. Y vamos a saludarlo primero al maestro Pachín Martínez. Pachín, muchas gracias por venir. Gracias a vos por invitarnos, porque es una buena oportunidad para nosotros de ofrecer a la gente un pequeño homenaje a nuestro querido amigo. Y por qué no decir hermano, porque tantos años y tanta convivencia ya nos hicieron una gran familia prácticamente. Ahora, en orden de llegada, primero está el señor Kiko Bachman. Así que le saludamos a Kiko, Kiko Palmera. ¿Cómo te vas, Kiko? Muchas gracias por venir también. Bueno, sí, buenas noches. Estamos aquí, la verdad, yo soy uno de los primitivos. Exacto. Te veíamos, nosotros lo tenemos después para compartir imágenes. Sí. Prácticamente fuiste legendario, ¿no? En la batería. Claro, no. Yo estuve más o menos a los comienzos, cuando se fue. ¿Trabajabas en Iñigue? ¿De Iñigue pasaste? De Iñigue pasé a los latinos, sí. O de San Fernando, ¿viste? Era San Fernando, claro. Bueno, y comenzamos ahí. Yo era un... Sí, tenía 18 años, 19. Kiko, ¿y cómo te ve Saturnino a vos en esas condiciones? ¿Cuál es el momento en que él se acerca y te invita a participar del grupo? Sí, el mentor todo fue Daniel Torale, que es canguro, que le decían, el cantor. Bueno, él fue que me fue a ver y me dijo que si podía integrar con ellos. Claro, en esa época se tocaba jazz y a mí siempre me gustó el jazz, entonces le caí y viste. Yo decía, charlando días atrás, cuando me propuso el maestro Pachín Martínez hacer este sencillo homenaje, y charlábamos en esa conversación de que en aquel momento era todo, los músicos eran el talento propio, ¿no? Que nacía de uno de las cualidades. Ahora ya hay, excepto acá, que es un distinguido, que vamos a charlar con Luisito. Pero eran dotes que uno lo traía y lo conquistaba a través de ir a mirar a ver cómo tocaba a otro grupo, a ver cómo le pegaba la batería. Claro, nosotros en esa época estaba Bebe González con su conjunto y había un montón de conjuntos. Pero la nuestra se destacaba por los vientos que teníamos, eran músicos de la banda del regimiento. Y hemos armado, viste. Ahora yo te pregunto, cuando Kiko decide armar, porque recordemos que los latinos tienen su proceso anterior en Escobar Eco, Nico... Sí, Escobar. Nico, exacto. Nico, exacto. Sí, Escobar. Nico Vareco y sus latinos. Y después, cuando se separa Nico, quedan los latinos simplemente, ¿no? Cuando a usted le convoca, ¿cuál fue el criterio para la selección de música? En ese momento, recordemos, estaban de moda los cinco latinos, los plateros... Sí, no, existían muchos, todos los boleros. Y después venía música de carnaval, que prácticamente comenzamos en el Palenque. Aquella... Y una cosa que distinguía a la orquesta es que se producían también. Sí, claro. Se producían, salían de marineritos... Sí, sí, no, era... Hacíamos la parte carnaval, ¿viste? Y fuimos, así fuimos avanzando, pero hemos pasado bastante tipo de música, es decir, después entró el trompical, después entró, ¿viste? Fueron ayornándose también, eso hay que destacar de los latinos. Hay que... Quiero agregar una cosita importantísima, ¿por qué se formaron los latinos? Yo, me vieron, pero quedé para otra oportunidad porque estaba Eladio Olmedo, que tenía mucho más experiencia que yo, pero los latinos se armaron porque las orquestas antiguas, los bohemios, no sé, romanitos mismos, si no recibían la partitura de los temas que están de moda, no la podían tocar. Y nosotros todos de oído, como decimos, de oreja nosotros. Exacto, eso es lo que destacaba. Escuchábamos la radio, sabíamos lo que estaba de moda, y los largábamos al público enseguida, entonces teníamos preferencia, y al público por nosotros, eso nomás quería aclarar. Bueno, yo le quiero contar que mientras vamos charlando con los ex integrantes de los latinos, yo digo siempre que están vigentes, vamos a recorrer con una carpeta, un archivo, que le vamos a trasladar a Gustavo, donde estaba en la carpeta de los latinos, para poder observar esas épocas que ustedes están contando. Bueno, ahora pasamos a otro gran maestro, ¿no? Este es otra época. Claro, otra generación. ¿Cómo te va, Silveira? Muy bien. Buenas noches, bienvenido. Gracias, gracias. La tengo que invitar también individualmente, porque es un gran músico, así que eso queda pendiente. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un video cuando eras re jovencito, la quinto, pintón ahí, el serio, el serio. ¿Y ahora qué soy? No sé. Pero siempre fui lindo. Totalmente. Bueno, contanos un poquito de la experiencia, cómo te convocó Kiko. Una de las cosas que yo sé es que los latinos se formaron un año antes de que yo nazca. y yo voy a los primeros ensayos con 17 años, prácticamente 18, y estaba en la Colimba. Y el que iba y me sacaba del regimiento, que no sé si merece aclararlo o no, en pleno proceso, aparte era Kiko, me sacaba del regimiento. Y yo iba a los ensayos y después volvía al regimiento. Kiko tenía eso, no tenía mucha influencia, o era muy carismático, y cuando decía las cosas, te ligaba, te ligaba. O sea, era un tipo re sano, algunos valores que son dignos de imitar, que no solamente en la conducta que tuvo para preservar a los latinos tantos años, sino también lo que le ha destacado a él como solista, ¿no? cuando fue fuera de la provincia o cuando él mismo hizo todas las gestiones para llevar a los latinos a grabar a Buenos Aires en el 64. Así que también tenía ese rasgo personal que ya solo he elegido los que vienen así. Hay una cosa que el otro día cuando se depositaron sus cenizas en el lugar donde él pidió estar, Diego, que a todo esto yo fui su maestro de piano, frustrado maestro de piano porque él terminó baterista. Y él me dijo, sí, él era un padre para vos, podés decir que es tu papá, algo así fue la conversación ya saliendo del cementerio. Porque él fue como un padre, yo era muy joven, y yo me acuerdo que mi vieja con toda preocupación que viajábamos, había un camión, al principio eran dos autos, después se fueron abaratando costos, y mi vieja veía que viajábamos, a veces viajábamos hasta 500 kilómetros de acá de Formosa y mi mamá lo dejó en sus manos, ¿eh? Y sí, decía Kiko. Entonces agarraba a Kiko y me enchufaba a otro músico que es Rubén Benítez. Ah, Rubéncito, sí, sí. Y Rubén al principio me cuidaba, porque yo era, aparte era otra época, son 30, 35, no sé cuántos años atrás. Y a mí me recomendó Carlos Casten, porque le habían pedido a Carlos, creo que fue así, ¿no? Le pidieron a Carlos que integre, y Carlos tenía su banda, o orquesta, como se decía en ese entonces, y me recomienda a mí. Y para mí era todo una responsabilidad, porque entro, para mí fue una delicia, había un arsenal de teclado, había un Yamaha, había un art, string ensemble, y estaba Pachín, y yo lo miraba a Pachín tocar con una solvencia terrible, y yo no tenía ni experiencia de tocar en... Estamos viendo imágenes de algunas presentaciones de los latinos, ¿no? Estamos enfocando prácticamente en lo que fue la vida de Kiko, además de su amor por la familia, por estos valores que estamos contándoles, que fue los latinos. Porque me imagino, vamos a seguir con... Así le presentamos al amigo Miers, me imagino que para Kiko representó un pedacito de su alma a los latinos, si no en gran parte. No, totalmente. Gracias por venir, Vitor. Por el comentario de Palmera, de Pachín, y la mayoría de los muchachos sé que él era el alma de Kiko, era los latinos. ¿Cómo apareciste vos en la vida de los latinos? Y por casualidad, no más también, me trajo Zurdo, ¿el Zurdo Aria? El Zurdo Aria. Sí, en una época que Rubén se estaba retirándose, entonces yo entré en un lugar de Rubén, de Rubén Benítez. Fueron unos años maravillosos que yo pasé con los latinos, compartiendo con Mario, con Palmera, y con el Zurdo. Me peleaban porque yo dormía a veces. No, me peleábamos siempre, vamos a contar las intimidades. No. Teníamos la misma edad. No, y siempre no... Con Mario era que siempre me arrastraba para ir a dormir. Vamos, Hugo, vamos a dormir, vamos a dormir. Y entonces Kiko nos daba siempre el tirón o el corrono. Usted otra vez, dormiendo. No te junte más con Mario porque te va a llevar por más caminos. Así es, pero fue un año muy hermoso para mí. Inolvidable, inolvidable. Le vamos a saludar también a Luisito Vallejo que está acá. Me parece que dentro de esa gama que decíamos de los talentos innatos que tenían en aquel momento, tuvo el privilegio de ir a estudiar, de leer partituras en su momento, destacado por supuesto músico formoseño en Japón, creo que estabas, y que después también integró... Fui contratado por dos meses. Exactamente. Y me quedé 18 meses. Eso me costó sacarme el anhelo. No, en principio. En principio. Sí, gracias por invitarme. No, gracias a usted. Yo soy el más joven de los latinos. No quiero decir que ellos son más viejos, no, no. Un poquito nada más. Yo cuando entré con los latinos que me trajo también el surdo de Aria, que me fue, me mintió, me dice, Luis, cuidame el puesto. Dice, yo no quiero viajar por un tiempo. Dice, bueno, listo, cómo no. Seis años casi me quedé cuidándole el puesto. Cuando terminó la época de los latinos. Fue el accidente famoso que casi todos saben. Pero mi compañero de orquesta es mi primo hermano, Kiko Palmera, Mario. Y este vago que está acá a mi lado no estaba, estaba Víctor Solís. Ah, en el Víctor Solís. Ahora me acordé. Exactamente. Víctor Solís. Víctor Solís, sí. Walter Corbolán, el guitarrista Oscar Riquelme. Riquelme. Oscar Riquelme. En fin, fueron seis años lindos. Yo quiero pedirles una cosa. Mientras vamos a observar algunos videos, un bloquecito con música para verlo nuevamente a Kiko, con su eterna voz que va a quedar grabado para siempre. Y ustedes, mientras van pensando en algunos rasgos que personalmente a cada uno le queda de Kiko. Lo que fue Kiko como compinche, Kiko como amigo, Kiko como director, Kiko como esa persona que le controlaba seguramente a ustedes para que duerman, descanse bien porque tenían actuación. O que no se descontrolen después de las actuaciones cuidando la imagen de la orquesta. Porque me imagino, conociéndolo a Kiko como lo conocí en charlas profundas, tenía una conducta terrible. Así como era amigable, era compinche, también en el momento de laburar era recto. ¿Te puedo decir algo? Sí, adelante, Mario. Hay una cosa que yo siempre voy a respetar de Kiko, que mantuvo más de 40 años, un grupo musical y los músicos somos todos muy temperamentales, muy sensibles, nos ofendemos de balde, como decimos los formoseños. Y Kiko tenía una cancha que siempre nos puso en nuestro lugar, a veces con mucha vehemencia, pero siempre correctamente. Yo vuelvo a repetir, para mí fue como un padre, él me prestaba su auto cuando yo estaba de novio con la que es mi esposa, para que yo la busque, incluso me prestó el auto una vez para que yo salga a pasear. Y darle a un pibe, bueno, ahí ya estaba un poco más grande yo, pero darle así a una persona al auto, era un tipo desprendido. Sí, totalmente. Era un tipo desprendido, y era una persona muy generosa. Pero también así a veces estábamos, viste, con muy cuenta, porque el club de los dormilones, éramos varios, está otro también acá al lado mío. Hay que tener en cuenta que a veces estábamos tres días seguidos tocando. Entonces al tercer día, ya para la segunda entrada, que generalmente era a las tres de la mañana, estábamos todos... Entonces iba Kiko, golpeado las manos, se me despiertan. Ustedes tienen el privilegio de estar aquí, duermen y después tocan como la mona, arriba, 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 arriba. O sea, pero eso hizo que eso funcione. Claro. Porque vos ves otras bandas, otros grupos que se arman y no duran tres años. Exactamente. Chicos, le digo, piensen algo. No, no palabras. ¿Cómo sería una familia esto que yo ya había dejado los latinos? Pero ¿qué pasaba? Se casaba mi reemplazante. Y contra todos los latinos también este cara dura. Y bueno, yo estaba haciendo otra cosa, pero vino Kiko, me pidió y toqué gratis. Un colega, un amigo de infancia, de La Barra y del barrio San Miguel. Gracias por estar acá, Gerardo, para recordar un poquito a Kiko, ¿no? Sí, realmente es un placer recordarlo a Kiko, porque Formosa es latino. Y los latinos es de Formosa. Y el estudio está repleto de talentos. Y generaciones que se unieron, porque los latinos nos unió generaciones. Nos unió la música universal y resplandeció también lo nuestro de la región. Así que desde donde lo mire, latino es de Formosa. Ahora, Gerardo, que nosotros tenemos la responsabilidad a veces de presentar a estos maestros. Buscamos algunas glosas para, por supuesto, que nos identifiquen en la presentación. Pero también tenemos la posibilidad, gracias a esa tarea, de charlar un poco con los artistas antes de ingresar a su escenario o antes de actuar. Y con respecto a eso te quiero preguntar, en la intimidad, por ejemplo, sé que tuviste también, al igual que yo, mucho trato con Kiko. ¿Qué te dejó Kiko como persona? Mira, Kiko, lo que pasa es que Kiko ya tiene luz propia. Es decir, ya te encandila cuando aparece. Como los latinos. Es decir, nos contaban la historia que dos años tenía que, más o menos dos años tenían los programas y las contrataciones. Eso quería decir que era éxito seguro. ¿Por qué? Porque no eran un grupo, una montonera. Era talentos individuales que la vida nos regaló a Formosa. Talentos individuales que se encontraron con un director. Y como hoy decían, como Kiko, que vos decías, uy, va a tomar el saxo, no va a cantar más Kiko. Y el saxo tenía tanto nivel como su canto. Es decir, vos decías, los latinos, sí, porque eran talentosos cada uno de ellos. Cuatro décadas, más de cuatro décadas, donde realmente un director de orquesta, vos sabés lo que era armonizar personas, armonizar talentos, armonizar capacidades. Y eso lo hace un gran director. Y eso era Kiko. Bueno, tenemos mensajes, Mariela, para compartir con ustedes de nuestros amigos que también están presentes, acompañándonos. Así es, Rubén. Muchísima emoción a través de los mensajes. Nos manifiestan personas que están mirando y nos cuentan sus edades para que tengamos en cuenta la emoción y que conocían también a Kiko y a todos estos personajes que hoy están aquí compartiendo el estudio con nosotros. Saludamos así. Lástima que algunos no dejan sus nombres para poder saludarlos bien, pero están todos muy emocionados a través de este homenaje, a través de las personas que hoy nos acompañan. Bueno, saludamos a Mili Copes, le mandamos un besito, está en reposo, se está recuperando. Así que un beso, Mili, recuperate pronto. También saludamos a la familia Gamarra de Ibarreta. Ellos están también, nos cuentan ahí recordando las épocas doradas de Formosa, nos dicen. También a Magdalena del barrio Mariano Moreno, a Isabel, que quiere saludar a sus hijos, Héctor y Talía de Palo Santo. Saludamos también a Carlos Garay, nos cuenta a Carlos que están compartiendo un rico asado allí en Clorinda. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo vamos a aprovechar, Gerardo, a estos grandes de la música, ¿no? Por supuesto, tenerlo aquí a los muchachos. Dos besos nos va a presentar esa oportunidad. Totalmente. Bueno, Luisito, ¿te acordás algo? Decíamos, para recordar las anécdotas de Kiko, querés recordarlo dentro del grupo, me gustaría recordarlo como compinche, como amigo, como director, ya dieron algunas... Recién me estaba acordando, yo le comentaba a los muchachos, que cuando yo entré al grupo, le gustó, me halagó decirme, por ejemplo, me gusta que estés vos en mi grupo, uno. Entonces dice, ahora vas a ver algo, salimos al interior y siempre está el asado, ahí está el guiso, está pescado, qué sé yo. Entonces me dice, vas a ver, yo me siento acá y la parrilla estaba ahí. Entonces, vení sentarte a mi lado. Yo me sentaba al lado y le iba a saber que yo voy a ser el último. ¿Y por qué? Es verdad. Empezamos por allá y después... Entonces un día se sentó bien frente a la parrilla y le dice, Kramer, vos sabés que empezaron a repartir la comida, último fuimos los dos otra vez. Esa es una de las cosas, sí, de con él, los lindos recuerdos. Había bronca también, lógico, siempre había uno que se dormía, que llegaba tarde, yo también, viste. Pero eran esas broncas lindas, como vos dijiste, unas palabras muy lindas, talentos, no somos nada, pero tenemos algo que es de acá, de acá lo hacemos y lo decimos. Y nos tocamos, viste, lo mejor, acá somos, ¿cuántos somos? Cinco. Cinco porque es difícil que nos juntemos otra vez a armar los latinos en homenaje a Kiko. Pero si se da, bueno, yo estoy dispuesto. Por lo menos para venir a tocar acá con cuatro o cinco temas, qué sé yo, diez. Es difícil, es difícil armar. Pero como ya conocen todo el repertorio, es más fácil. No, pero hay compañeros así de la banda, compañeros de la banda que se han dejado de la música. Han dejado totalmente. Yo todavía estoy incursionado. Yo me estoy por ahí, sí. Exactamente. Sí, gracias nuevamente por convocarme. No, 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 te vayas a ir. Pasé el micrófono a Huguito. Huguito, recordanos algo, así vamos a ir a otro video a verlo nuevamente a Kiko Acán. Que está presente acá entre nosotros. Bueno, si hablo solamente de Kiko Acán, tengo otro maestro cerquita, que es Pachín. Kiko me enseñó, me enseñó mucho, siempre estuvo en una, igual que Mario. Todos fueron maestros para mí. Yo también entré muy chico, tenía 20 años. Tengo una consulta, hablaba recién de, estábamos tratando de recordarlo en la faz de con pinches de amigos. Cuando ustedes salían al interior, por supuesto, a veces salían y una semana de gira, porque los latinos, como lo dijo Gerardo, tenía contrataciones ya con dos años de anticipación, tenían todas las fechas cubiertas de su agenda. ¿Quién se encargaba de hacer la sábado entre ustedes? ¿Quién era el de ahí, quien más o menos organizaba todo? No, no, no. ¿No pasaba por ahí? ¿Había otra forma? No pasaba, había otra forma, pero siempre él estuvo, siempre a la cabeza Kiko. Y nosotros siempre apoyándonos en él nomás. Era la decisión de él y nosotros vivíamos tranquilos. Confiábamos plenamente y él traía siempre las soluciones. Como dice, siempre un paso adelante de él. Y nos demostró con todo lo que, como decía aquí Palmera hoy, con la carta que dejó. Él nos demostró que él siempre iba un pasito adelante de nuestro. Y guiándonos, a nosotros que éramos chicos, yo cuando tenía 21 años, y él me, alguna, algo bueno, me alentaba. Me decía, muy bien Hugo, muy bien Hugo. Y la verdad, bueno, los otros también, por supuesto. Pero no, fue un excelente siempre, esperando de él todo. Él hacía todo. Chicos, yo le invito a seguir recordando a Kiko con nuestra parte musical en el video. Y después seguimos con Mario, con Kiko y con el maestro Pachín Martínez. Adelante. A todas las personas que están comunicando con nosotros, a través del mensaje de texto, algunas a través de la línea fija que están dejando su mensaje. Y vamos a ir a Mariela para conocer a aquellos amigos que se están poniendo en contacto a través del mensaje de texto. Bien, Rubén, así es. Se comunica con nosotros desde Pirané, la gente muy emocionada escuchando todos los relatos que estamos viviendo en esta noche. Saludamos a Elsa, a Mariana y a Benito. También saludamos a Noelia y a Luis de Huaycolec, que también están disfrutando de esta noche del recuerdo en Inolvidables y Algo Más. Un gran maestro y vecino del barrio Independencia, Kiko, un grande, nos dice el ingeniero GOM. También saludamos a Luis Enco, de 68 años. Él mandaba mensajes y nos comentaba cosas, iba relatando cosas de los tiempos vividos, de los recuerdos que tienen de todos estos artistas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que, como decíamos con Gerardo hace días atrás en su programa de Radio Manantial, hablar un poquito de la vida de Kiko, no solamente de Noelia, es varios programas como para hacerlo, ¿no, Gerardo? Yo creo que Kiko se fue apagando, ¿no es cierto? Él era, como era un adelantado inteligente, sabía, y sus voces se fue encendiendo. Yo creo que muchos exponentes de la música en el mundo, cuando va a tener una edad determinada, es como que se va apagando su voz. Kiko cada vez se encendía más. Y así se fue, con la voz para Formosa y para el mundo, él se fue apagando. Y ese es el mayor regalo. Yo creo, yo como formoseño, estoy agradecido al Padre Dios por darnos talento como los muchachos, como los latinos y como Kiko. Y hablando de estas anécdotas que hoy le queremos dar también algún perfil del otro lado de Kiko, el artista, Mario, tus anécdotas que ya le dijiste, es como habías anunciado que era un padre prácticamente para vos. Y la enseñanza que te ha dejado en algún momento de algunas charlas que ha mantenido con él. Y bueno, lo que sé, se me ocurren dos cosas, ¿no? El Kiko, Kiko tenía mucho humor. Y yo considero que una persona que se ríe de sí misma es una persona muy inteligente. Y Kiko no era cartonado. Él tenía una postura, digamos, por ahí muy solemne, si vos no lo conocías, pero él no era cartonado, era todo lo contrario. ¿Quién de nosotros nos recibió de golpe? Estabas concentrado tocando y de golpe Kiko te metía el saxo en la boca. Ese era un chiste. El niño Kiko. Pero yo tengo un recuerdo de una vez, a ver si te acordás, Palmera, porque yo me acuerdo que vos estabas presente. Nos estaba sirviendo un mozo que se llamaba Pepo. Entonces cada vez que lo mencionaban desde la cocina, lo llamaban al mozo Pepo, en la mesa todos nos sonreíamos e incluso nos reíamos. Y Kiko me dice a mí en un momento, mirá, me dice, eso del nombre, me dice, a mí mi mamá me puso un nombre feo, o algo así, me dijo, me pusieron un nombre feo. Yo tuve que trabajar mucho con mi nombre, pero lo uso porque es el nombre que me puso mi mamá. Pero yo aprendí algo, me dijo, tu nombre vale lo que vos sos, vos le cargas de valor a tu nombre. Y eso es algo así, dicho tan simple, en el medio de una escena, que a mí me quedó para el resto de la vida. Tu nombre es lo que vos haces de tu vida. Y fíjense que Saturnino López, Saturnino es un nombre que mucha gente no le pondría a su hijo, hoy en día. Pero sin embargo, Saturnino López es un gran valor para la cultura formoseña. Exactamente. Bueno, ese es el Kiko solemne, o no sé cómo decirte. Y después está el Kiko niño ahí. ¿Me puedo parar y hacer un movimiento? Sí, sí, a ver. Un chiste que hacía generalmente Kiko es cuando tocábamos, por ejemplo, en regimientos, en escuadrones de gendarmería, a veces entre donde nos bañábamos, nos cambiábamos, y donde estaba la pista de baile, a veces había muchos metros de pasto. Entonces, un chiste que siempre hacía Kiko es cuando íbamos caminando, él hacía lo siguiente. Generalmente él iba adelante, porque siempre íbamos todos detrás, venga, venga. Eso yo le admiro a Kiko. Entonces, en algún momento dado, y yo era muy jovencito la primera vez que me dijo, hacía lo mismo que yo. Entonces, cuando llegó un momento, hizo como que pasó un alambrado, y yo también. Entonces, venían los muchachos atrás conversando, y por ahí ellos habían visto que Kiko esquivó un alambrado. Entonces, lo buscaban para esquivarlo, ¿viste? Y por las dos lo esquivaban también. Pero ocurrió una vez, ocurrió una vez, que realmente... En Paraguay fue eso. Era la prueba de... Ocurrió una vez que verdaderamente hubo un alambre. Y Kiko dijo, cuidado que acá hay un alambre. Y esquivó el alambre. Y dos o tres, pero resulta que los que venían atrás no lo vieron y fueron todos al piso. Así era Kiko, ¿no? No, era Kiko maravilloso. Esa estrategia que tenía. Inclusive, me parecía esta ironía, no sé, esta broma. Era un chiste, chiste. Era un chiste, pero que tenía el don de ser líder. El don de ser líder. Y aparte, como iba siempre adelante... Claro, exactamente. Hasta para ir a tocar iba adelante. Bueno, y hablábamos de ese don de ser líder y de ese don de descubrir estos talentos. Bueno, en este video que vamos a ver, es la faz de Compinche, de Amigo, de Kiko, que también descubrió un talento. A ver si ustedes lo descubren conmigo, a ver quién es. Adelante. Amigos, donde los muchachos, a lo mejor la garganta no da más, pero los muchachos, dale Kiko, dale otra Kiko. Uy, bueno, los muchachos, pero fíjate también la importancia de la transferencia generacional. Por decirte Kiko, banana. Es decir, en escenario, estos muchachos, estos amigos, los latinos, tenían esa virtud también. La posibilidad de dar espacio siempre al que viene. Es decir, eran talentosas, pero sin egoísmo. No es tan fácil en el ser humano. Pero vale, vale. Por eso son grandes. Bueno, maestro, qué tarde aquella, ¿no? Maestro Pachín Martínez. Ah, espérate. Más vale que no me muestren mucho la cara. No sé si veía las teclas. Se armó todo ahí rápidamente, ¿se acuerdan? Sí. Ahí lo más bueno trae. Esto fue cuando, después de haber filmado la apertura de tu programa. ¿Te acuerdas? Exactamente, en Casa Paraguaya. Exactamente. Sí, nos juntamos todos. Bueno, y le quiero preguntar, ya que tiene el micrófono a Pachín, fuiste uno de los que más también estuviste con Kiko por una cuestión generacional, si se quiere. ¿Qué te ha dejado Kiko como persona? Físicamente, estamos hablando, ¿no? Porque siempre está. Sí, tiene que ser algo muy profundo porque desde la muerte de mis padres nunca lloré tanto como el día que me avisaron por teléfono me dejaron mal. Pero al margen de eso, quizás si no hubiera estado al lado de él no hubiera conocido cosas, no hubiera tenido experiencias importantes como cuando fuimos una vez al obelisco, a acompañarlo a él, cuando el obelisco se hizo un arbolito de Navidad gigante en la época del último gobierno de Perón. Era una Navidad y fuimos a cantar y justo también se agregó Kinklave ahí con nosotros. Siempre mi socio más importante, aunque se enojen los demás, era Carlito del Turco. Yo con él, la guitarra de él es una garantía, una lástima que no vino esta noche. Bueno, pero él también estuvo en el velatorio, estuvo un protagonismo muy especial. Muy sentido para todo, ¿no? A mí también me tocó recibir la noticia cuando estaba trabajando ese día, al mediodía, porque coincidió con el Día del Trabajador. Y creo que cuando anunciaba Jorge Santander, que fue el que anunció en la presentación del Grupo Musical, como que quedó una pausa en el aire para los que sorprendió, como yo, se enteraban ahí. Porque sabíamos a lo mejor que estaba en una situación muy complicada y que uno supone en algún momento que iba a tener este desenlace. Pero, lógicamente, siempre se aferra a la esperanza de la vida, se aferra a que Dios nos dé otra oportunidad para seguir brindando un poco más. Y en el momento en que Jorge, me acuerdo, dijo, le tengo que comunicar algo, ahí vamos a rendir un gran homenaje a otro gran formoseño, y dio la noticia, quedó como, así por unos segundos, como una paz en el Cruz Sarmiento. Bueno, y después continuó, lógicamente, ¿no? Pero eso demuestra también cómo el pueblo formoseño lo apreciaba, ¿no? Sin conocerlo, simplemente escuchándolo y siguiendo su trayectoria como solista y como parte de la Orquesta de los Latinos. Y es como que él le dio una identidad formosa en el resto del país. Eso es importante lo que hizo él. Y bueno, ya está. Yo me estoy acordando ahora de una anécdota que él me dijo, que cuando fue a grabar, le vinieron a buscar en avión. No sé si ustedes se acuerdan, a Kiko seguramente está... Yo fui y volví en avión también. Con él, porque él quería actuar con los latinos, pero le pedían que la canción era como solista. Entonces él se comprometió a ir a grabar, pero si lo traían de nuevo a Formosa para actuar con los latinos. Sí, no, y ese... ¿Así era, Kiko? Sí, llegó a las nueve de la noche, sí. Tu micrófono. Fue más o menos, sí, esa vez fue que se... que le tuvieron que mandar en un avión. Exactamente. Y él con esas condiciones fue. Y volvió, lo trajeron todo. Kiko, contanos un poquito, la vez pasada estuvimos recordando con Gerardo. Claro que es Kiko también. Kiko Palmera. Sí, a mí me cambiaron el apodo. ¿Quién te bautizó, Kiko? Canguro. Cangurito. Sí, porque había dos Kiko, entonces había problemas. Entonces era Kiko Palmera. Kiko Palmera era... El señor Palmera me decían en el hotel de San Peña. Tenemos... Tenemos... Mira, yo quiero recordar un poquito también las innumerables cantidades integrantes que pasaron. Sí, muchísimas. Tenemos Lito González que está en la China y después lo que se fueron, Giuliani, González, hemos tenido Victorino Núñez, Tingá, veó la que nos vino. Tingá, exactamente. Mingó Rey que está en su casa. Mingó Rey también. Mingó Rey también, exactamente. Mingó Rey después. Hubo un montón de gente que pasaron. Por eso te digo, yo estuve prácticamente 36 años con él y yo puedo decir de que... Yo tenía padre, pero el padre que me hizo la vida, que me guió, fue él. Porque él me hizo todo. Yo fui, yo salí de Ñigue y me llevó a mí con él a trabajar. Y después estuve... Me fui un año a Buenos Aires y también como los músicos aprobaron un poquito y volví al año. Y él me dijo, yo te consigo trabajo y te quedas conmigo. Sí, no hay problema. Mira vos. Y me puso en el... me hizo entrar en la Casa de Gobierno. ¿Te cuento? Sí. Siempre estuve al lado de él. Siempre fui atrás de él, todo, viste. Cambiamos cualquier... nos quedamos sin guitarrista, nos quedamos sin... Nos faltaban músicos, nos quedan dos, tres. Y bueno, vamos a salir a buscar, Kiko, viste. Por ahí, Luis también anduvo buscando músicos, viste. Armamos y seguimos liderando. Pero él siempre liderando. Bueno, todo eso pasó. Anduvimos con él detrás de él a Cosquín. Toda la fama que trajimos, llevamos los latinos como una banda o cara. En el 64. En el escenario de Cosquín. En la época en que se... ¿Cómo se dice? Era la competencia con los chaqueños. Bueno, y después de Formosa entraba el Chaco. Yo no me olvido de saber cuando Mario de Jarano compitió con... Con la Andricina. Con la Andricina. Y nosotros en el escenario hicimos la fiesta de San Juan. Yo tengo fotos donde estamos pasando la brasa con Lito. Pasamos la brasa, viste, todo. Y después de la carrera embolsado, teníamos el gallo de riña. Todo eso tengo en la foto. Estuvimos con Cafrune, a grande abrazo con Cafrune ahí. Es decir, todo eso recuerdo tanto que él trajo el Camín Cosquín. Exacto. Bueno, y yo le traje a mi señora. Bien repartido. Estuvo bien repartida la cosa. Bueno, ese fue el premio que traje yo. Igual con su premio. ¿Será buena suerte o mala suerte? No, mira, ahora ya son buena suerte. Y yo por eso me trazó toda la vida. Él me hizo todo. Hasta lo último, hasta hace poco andábamos juntos. Yo le... No, cuando van contando que faltó un músico, otro. Vos sabés que ellos eran de que no se notaba una pequeña improvisación en ellos. Lo que es el tema de ser talentoso. De tener luz propia. Es decir, me faltó uno, me faltó otro. Esa es la intimidad de ellos. Pero para nosotros que lo mirábamos, no había... Estaba completo. No, pero se mantuvo siempre la disciplina que fue lo primero, lo primordial. La disciplina y la vestimenta en el escenario. Claro. Si no hizo músico profesional. Vos sabés que, Kiko, yo quiero aportar que eso se perdió en muchos artistas ahora muy jóvenes. No le dan importancia a la presentación en vestuario. Y eso también tiene su relevancia porque el público eso lo acepta y acepta. Claro, ¿no? O sea, impresiona. El respeto. Y ahora como que se perdió eso. En la resistencia llegamos a tocar un baile. O sea, en el descanso nos cambiamos de ropa y nos aparecimos de nuevo. Mirá, ¿sabés qué? En la época que se hacía esa famosa cena millonaria en el Chaco, estuvo Antonio Carrizo con el ceteto mayor. Los playboys y los latinos para bailar decían. Así que, fíjate. No, todo eso es un orgullo para mí. Fíjense que hoy hablábamos allí. Que a veces en los primeros tiempos se iban como de soporte. Y salían siendo los primeros. Y después ya muchos tenían que pedir para dar soporte con los latinos. Ahí te mostré los olitas de Dariénzo que vinieron. Tengo firmado autógrafos por el cantor Alberto Echagüe. Ahora, yo quisiera, para que vean lo importante, la fama. Cómo estaban ellos. Porque yo debía haber sido el primero, pero como ocuparon otro que salió de Romanito, yo entré en la orquesta de Romanito para ir con Bebé González. Éramos como rivales en los bailes. La Copacabana de Bebé González y los latinos. Y un carnaval nos tocó, por eso te digo, desde la vereda enfrente, ¿no? Nos tocó la sociedad española, la pista de la española, la que está. No donde antes, donde es ahora, sino la pista de la esquina que después vivió Musano, tuvo tallera ahí Musano. Y ellos en el Palenque. Podés creer que en la mitad de nuestra actuación sentimos un barullo, un desparramos en la puerta. ¿Y qué era? Vienen los latinos tocando por la calle desde el Palenque con todo el público a dar la vuelta ganadora olímpica porque tuvieron más público que nosotros. Y vinieron, dieron, y todos tuvimos que callarnos. Ahora yo tengo una anécdota que quiero contar porque es simpático. Nuestra orquesta se destacaba siempre porque teníamos nuestro trabajo y aparte siempre nos daban permiso para... O sea que, bueno, la orquesta éramos ocho. Entonces, bueno, yo no puedo ir a salir a las doce. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Se quedan cuatro con el auto y el resto vamos así, armas... ¿Te acordás? Bueno, nos fuimos, ¿sabés dónde? A Charata. Fíjate dónde era, a Charata. Y su pueblo natal era, ¿sabés qué? Sí, claro. Siempre se acordaba de su pueblo natal. Bueno, nos fuimos a Charata. Salimos nosotros, yo también con el auto. Bueno, Kiko se quedó porque trabajábamos en la Casa de Gobierno, entonces teníamos que... Salimos, bueno, fuimos. Ellos fueron, armaron todo, que eso... Eran las una de la mañana y nos llegábamos, ¿me entendés? Y no había celulares, nada. Bueno, el asunto que le metimos, pata. Allá por la una y media, las dos por ahí, nos arrimamos cerca. Y dijimos, che, ¿qué hacemos? Llevamos todo, yo al equipo, sí, sí. Bueno, cada uno con su pulso, ¿viste? Bueno, llegamos a una parte en una curva, acá no cambiamos, así llegamos porque ya es re tarde. Bueno, llegamos a una curva llegando a Charata, paró el auto, bueno, nos bajamos todos. Urgente, cada uno con su ropa, se ponían, cada uno se cambiaba, ¿viste? Kiko se fue allá, se cambió el pantalón, el saco, todo, bueno, ¿viste? Bueno, después subimos el auto, fuimos, llegamos. Uy, ya nos estaban por matar la gente, porque estaban tocando cuatro latinos nomás. Faltaban cuatro, bueno, entonces, bajábamos corriendo, subimos, che. Yo iba con el auto. Y él venía con el auto, bueno. Y después llegábamos y Kiko estaba, che, ¿qué te pasa, Kiko? Che, me subió toda hormiga, me subió toda hormiga. Había sido que se paró arriba un hormiguelo. Cuando se cambió, cuando se cambió, no podía tocar, ese fue una risa, y se la tuvo que aguantar. No, no, pero varias veces pasó eso, en la lomita una vez llegamos tarde, y cuando nos vieron llegar empezaron a llamar por teléfono a todos que vuelvan, porque se habían ido todos, porque se suspendió. Pero una vez, que para mí fue una responsabilidad total, porque yo no tengo la capacidad que él tiene, yo soy esclavo del ensayo. Y aparte yo cuando entré, a mí me enseñó mi tía, yo leía música. Estuve un tiempo sin tocar y entro a los latinos. Y resulta que yo me hacía tipo un cifrado americano, y un día pierdo la carpeta. Entonces, bueno, me fui por las ramas, no era eso. O sea, la capacidad que él tiene yo no la tuve nunca. Y otra cosa que me acuerdo es que, casi lo mismo que contó él, no sé por qué fue que resulta que llegamos y era palmera en la batería, zurdo en el bajo, yo en los teclados, y creo que estaba Kiko. Y faltaban el guitarrista, el otro cantante, y resulta que tuvimos que tocar chun chun chun, y yo haciendo ahí maravarismo, o sea que estoy escuchando que ya había ocurrido antes. Pero hay algo más increíble. Teníamos un músico que se llamaba Mario Correa, Mario Correa le decían. Mario Correa. Correa. Guitarrista. Y le gustaba dormir. Medina, Medina creo que la... Dormía a diez tiempos. Entonces resulta que ya en esa época no estaban los dos autos del camión, sino que había un auto, en la época de Surruil, ya te dice todo, había un auto y el camión. Y algunos iban al camión, otros no querían ir. Y Correa iba al camión. Y resulta que siempre se quedaba hasta tarde, qué sé yo, no sé. La cuestión es que cuando ya todos estábamos despiertos y preparados para viajar a la próxima ciudad, él seguía durmiendo. Y uno de los secretarios estaba encargado de despertarlo. Esas peñas. Bueno, claro, a esas peñas teníamos que ir. Entonces ocurre que el secretario se confunde, piensa que Correa se va en el auto y se queda tranquilo. Cuando se va el camioncito, se van sin Correa que seguía durmiendo. Y de nuevo, Marito haciendo la parte de Correa, chacachaca, chacachaca. Pero eso no es nada. Correa quedó con ojotas, un pantaloncito y creo que incluso en cuero. Y era en Florencia, del otro lado del mundo, en Santa Fe. ¿Vos sabes que así él tuvo que venir a dedos hasta Formosa? Porque no existía celular, no existía nada. Y se enojó y abandonó la orquesta. Y se está mirando, le debe estar dando la bronca de vuelta. Porque aparte, cuando nosotros llegamos a esas peñas, que son como 400 kilómetros, que estaba el auto y empiezan a bajar todo. Y por ahí la pregunta es, Corea, y no vino en el auto. No, si tenía que venir en el camión. No, con nosotros no vino. No estaba. Bueno, yo le invito a mirar unos videos, ya esto rescatamos también la gentileza de Pachín y de Kiko, que me dieron también el video, estaba en VHS. Lo que se pudo rescatar de los latinos, lo rescatamos. Así que vamos a observar eso y ya venimos para la despedida, para que nos dejen un mensaje a cada uno nuevamente, junto con Gerardo también. Y los saludos que tiene Mariela, que han quedado pendientes. Porque la verdad que anécdota, no lo podés cortarle. Imposible, imposible. Hay que darle lugar a los recuerdos que estarán vigentes para siempre. Vamos con los latinos. Toda la vida, coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares, para no amarte en exclusiva. Y las emociones que aquellos que asistían a estos eventos maravillosos, inolvidables, cuántas parejas, cuántas historias. Realmente creo que los latinos, Kiko, es un desafío educativo. Yo creo que todos los profesorados, todas las orientaciones musicales, artísticas, tienen que tener en su bibliografía, en sus contenidos, porque Kiko fue profeta en su tierra. Kiko fue querido en su tierra, porque fue maestro. Y decir maestro no es poca cosa. Vamos con los últimos saludos. Mariela, por favor. Muchísimos saludos van a quedar afuera. Es una noche cargada de emoción, de recuerdo, donde la gente en su casa también está recordando estos momentos, a través de los videos, a través de las anécdotas, por supuesto. Saludamos también a Ladislado Pereira, un colega nuestro, un locutor, un amigo, que está disfrutando de Inolvidables y Algo Más ahí junto a su familia. A Isabel y Santiago, del barrio Independencia también, un beso gigante. A la familia López, del barrio Simón Bolívar, nos dice, mucha fuerza para don Gavino López, siempre presente en la memoria de todos. Un gran hombre. Y un mensaje que lo leo tal cual, dice, los músicos de los latinos tienen gracia, por eso duraron cuatro décadas. Y aún con la gran ausencia del grande que nos dejó, y hoy a través de ellos en su legado, están reunidos en este canal, en Canal 11, saben, escuché, dice, muchísimos de ustedes, una historia que mi padre transmitió a través de generaciones, y hoy estoy recordando con un poco de lágrimas en los ojos. No nos dice quién es, así que es una lástima. Claro, es lástima que no nos envía el nombre. Bueno, ya agradecerles la presencia, chicos. Yo siempre les trato de chicos, ¿no? Algunos pueden ser mi papá. Pero es un poquito la posibilidad que tenemos, Gerardo, nosotros, de convivir con ellos y a ver si abusar también de su amistad, ¿no? Desde lo artístico, estamos hablando. No, creo que somos privilegiados por estar compartiendo toda una historia. y que se eterniza. Yo creo que tomo la palabra de eternizar a Kiko y, por supuesto, Formosa Latino. Gracias, Gerardo, por estar. Muy amable, un gran hermano que me ha acompañado en esta noche. Y, maestros, Pachín, Kiko, Mario, Hugo y Luisito, no sé si quieren agregar algo. Una modo despedida, una reflexión, un mensaje para las nuevas generaciones. Yo quiero agradecer infinitamente por todo lo que has puesto a nuestro nombre acá y el homenaje más grande es llevarlo siempre en el corazón. Es porque no nos vamos a olvidar nunca porque la música era Kiko Monsalve. Exactamente. Así que yo no quiero dejar de olvidarme del señor Cabaña. Tuvimos tres que nos transportó, pero 30 años, nunca nos pasó nada. Hemos tenido, es decir, le agradecimos. Excepto la vez de la vaca. Sí, no, una vaca, atopilamos una vaca, un chancho por ahí, pero, ¿viste? Pero... Y sin que se enojen los demás empresarios. Fue el único empresario, creo que no existe en el mundo, que cuando organizó un baile con nosotros y entró más gente de lo que él calculaba, nos dio un premio en dinero porque le sobraba la plata. Eso no lo hace nadie. Exactamente. Claro, hemos tenido bastantes padrinos también. Sí, mira, para contarles lo que pasó, tenemos para tres programas. Exactamente. Y las anécdotas, ya te digo, si hubiésemos escrito algún libro, hubiese sido, siempre recuerdo por eso. Mirá, ¿viste una puntada inicial para que puedan a los ex-latinos convocar desde acá este programa para que se acerquen? Le voy a comprometer a él porque es a Pachín Martínez en la casa de Pachín y que deje una reflexión, una anécdota a modo de recordatorio que yo lo puedo leer después en el programa y lo volcamos a la página web también, a www.inolvidablesformosa.com.ar Muchos músicos que... Mira, tenemos que traer una lista. Exacto. Aquel que quiera dejar algún mensaje para Kiko, que está siempre presente, dejar ahí en un escrito y después cuando más o menos estén casi todos, el maestro me va a llamar seguramente y lo vamos a leer acá. ¿Qué les parece? ¿Pueden ser ustedes los que comiencen con esa... No sé si tarea, pero es una forma de tenerlo presente, de siempre a Kiko, ¿no? Gracias. Gracias.